¿Y a dónde quieres llegar, Estados Unidos? ¿O aquí se quieren quedar en México? ¿Te quieres quedar aquí en México? ¿Por qué? Porque yo busco una vida mejor. ¿Una vida mejor? ¿Y el papá y el bebé? Ahí está. Ahí está. ¿Cuántos años tiene tu niño? Dos años. Dos años. Hijo de su, hay que ponerle cremita, ¿vieron? ¿Tienes la piel muy reseca? Hace cuatro días caminando, sin agua, sin nada. Sin agua, sin nada. ¿Y por ejemplo, para niños? ¿Qué tan difícil ha sido? Para niños se pierden mucho, porque para viajar se pierden mucho. ¿Y se quieren quedar aquí en México o van para Estados Unidos? ¿Cuál es la idea? No sé, depende de ellos. A mí, la idea, yo quiero vivir aquí. ¿Aquí en México? Sí, yo quiero ir a hacer su camino a la vez de mañana. ¿A migración? Sí, sí, ya sé. Por eso es que a mí, mi vida. ¿Tú te quieres quedar aquí en México o en Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, que está dividido. O sea, que también ocupan abogados. No, para ayudarme, para ayudarme, para ayudarme a la vez. Ok. Entonces voy a pargar al centro para contar un vivo de abogado, para ayudarme, para ayudarme, para ayudarme, ayudarme, porque necesito estar de aquí. La protección, ¿no? Que en México los... Se está haciendo un... ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? ¿Estás vivo? Candelario y Maldonado. Pues, estoy siendo un en vivo, de hecho, en algún momento platicé con el parroco Rogelio, con el monseñor. Vino ahorita a las 12. Ah, fíjate. Y coincidimos en que todos se lo están dejando ya prácticamente a la iglesia. Que no hay, este... No han dejado... Ya, por favor. Que venga el gobierno, voluntarios, que los boy scout, los bomberos. Que todo el mundo es fuerte, ¿no? Porque han hecho una gran labor. Y aquí hay bebés. Esto con las uñas y eso también. Acá va tu otro edificio de a tres pisos. Algún mensaje, mucha gente nos está viendo. Algún mensaje a la sociedad civil. ¿De qué manera pueden venir aquí a aportar? ¿Qué necesitan? ¿Cuánta gente tienes, padre? ¿Cómo te ayudamos? Sí, ahorita son... Son 930 haitianos y 230 centroamericanos. Ok. Hace un total, más o menos, como de 1.200 personas. Pueden traernos artículos de limpieza. Leche, café, huevo, azúcar. Pañales para niños. Medicina para bebés. Porque viene mucho bebé. Mucho niño, ¿verdad? Una, tres, cuatro. Bebés chiquitos y mayores. Menos de 12 años. Ellos quieren, los trabajos de familia, los trabajos de bebés, llevados a ir. O a otras instancias. Y sí, necesito que la comunidad social se escuelte. Se solidarice. Se solidarice. Yo no esperaba. Tan pronto llegaron, me puse las pilas. Así que ya tengo... ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Pero sí. Este... Ya me viene aquí, hijo de río. Ya es por aquí. Coritas, cabarritas. Pero se me están acabando. Tienen que venir aquí. Que lo dejen aquí. Un liceo nativo, ¿verdad? Sí, por favor. No desvenga nada ahí. Porque... Digo como... Que se lo di... Que todo llegue con usted. Y usted lo reparte y lo acomoda. Yo se repartigo. Hay varios para todos ahí. Perfecto. Padre, muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. ¿Abogados? Me decían que ocupaban abogados. Abogados y también este... ¿Cómo se llama? ¿Doctores? Y psicólogos y algún tipo de psiquiatra. Ok. Además, ojo raza. Aquí estoy con el padre. Psicólogos, abogados, doctores y psiquiatras que se quieran apuntar, por favor. Solidarícense con nosotros. Vengan. Y los tratamientos también para mis viejitos. Terapéuticas para adultos mayores. Podólogos. Dice que traen los pies muy destrozados. Algunas. Perfecto, padre. Muchas gracias, eh. Pendientes. Sí, quiero hacer muy puntual el llamado. Hay muchos niños, muchos bebés, gente que tiene, mira, eso es lo que estamos pidiendo, que la gente venga, que se solidarice, que se venga con lo que decía el padre. Pañales, cobertores, medicinas, psicólogos, abogados, médicos, podólogos, para toda la raza. Este, creo que Nuevo León tiene que, por derechos humanos universales, como sociedad, porque siempre nos hemos distinguido en ese sentido, tenemos que arroparlos. ¿Les gusta o no? No, somos todos seres humanos, el planeta es de todos, somos hermanos, y, y bueno, pues, hago un llamado para que toda la raza que está por ahí se sume. No, 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 no. Por ejemplo, él me está diciendo, él trae dinero para contratar un abogado, esto es un poquito, ¿verdad? No, no mucho, pero para poder que le ayuden a tramitar su situación. Hay gente que no trae nada de dinero. No tiene nada, no tiene dopa, no tiene nada, no tiene... ¿Qué era lo que ahorita me decía la señora? Por ejemplo, por ropa. Porque acá se llevaron la cosa de ellos, se perdieron la plata, se violaron, ellos se sufriendo mucho, la gente aquí se sufriendo mucho. Y la gente se quiere quedar acá en México. Así que bueno, hago un llamado a toda la raza, súmense, busquen, si tienen alguna duda, mándenme un mensaje por inbox, y pronto nos estamos viendo. Es importante que nos solidaricemos. Es tiempo de reconciliarnos con el planeta, con nuestros hermanos. Hemos pasado momentos muy complicados estos últimos tiempos del COVID, del tema de enfermedades, de muchas situaciones. Y hoy más que nunca hay que empezar a solidarizarnos. Dios los bendiga, cuídense. Acuérdense que lo que se cuida... Dios los bendiga, cuídense.